Bueno, ahí tenemos las imágenes, una de las imágenes que la verdad pues tiene a todo el mundo hablando. Mira, Alex, quiero felicitarte por este trabajo de investigación, indudablemente se nota pues obviamente los años de experiencia. De pronto existe una desinformación con referencia al tema de su favorito, su favorito, el favorito de Juan Gabriel no era Joan, era Iván. Y por eso es este desbarajuste que se está viendo con referencia a la fortuna de Juan Gabriel porque dejó a un heredero universal y por eso es que ahora están todos como perros y gatos. Con el perdón de Juan Gabriel y con su alma de descanso, pero lo hizo al revés. Le quiero preguntar a Alex, ¿por qué es la paranoia de que creen que, o sea que este chico cree que son los hermanos y se puede meter cualquier persona a la casa y llevarse lo que sea? Bueno, porque a este chico, a Joan, cuando estaba en la cárcel, cuando fue a la casa, gente que estaba en la casa le dijo, vinieron tus hermanos, supuestamente, porque todo eso se está investigando, a llevarse las cosas tuyas personales. En cualquier caso, fíjense, efectivamente, fíjense lo que estaba ocurriendo, es decir, les estamos contando a ustedes en primicia aquí, en Siéndese Quien Pueda, que está este hermano, el que estaba en la cárcel, al que detuvieron, al que arrestaron, hijo de Juan Gabriel, que podría estar pensando en impugnar el testamento, en cómo hacer daño al final a sus hermanos para quitarles parte de su herencia. Después de seis años, después de seis años, es decir, esto podría ser un desbarajuste tremendo. Pero yo no veo lo más crítico, lo más feo, lo más descontrolado, no es en realidad para mí esto, que es un problema familiar basado en plata, no les importa para nada la reputación de Juan Gabriel, el legado musical, el legado como tal, la reputación del nombre, del apellido, lo están pasando por el piso, no les importa nada, y tú el viernes alegabas de que para él era muy importante su apariencia física, hablando del último video que hizo, que sacaron uno nuevo, sacaron a Charly, el de la banda Recodo, está bien, pero en realidad, eso es más importante que lo que está pasando ahorita, lo que está pasando ahorita es de facto para cualquier familia con un apellido pesado. No, no somos quienes para juzgar la decisión que tomó Juan Gabriel a la hora de dejar a uno de sus cuatro hijos reconocidos como heredero universal, porque tan lo hizo de una manera o irresponsable, o lo hizo de una manera irresponsable o irreflexiva, o favoreciendo a su hijo favorito, pero lo que hizo fue dejar este desbarajuste que poco a poco, un problema que están saliendo más cosas y seguirán saliendo. Pero mira, no lo habrá hecho con alguna razón, porque si yo tengo cuatro hijos y le dejo mi dinero o mis cosas a uno solo... Era más responsable, decían personas que... No, no, le dicen, perdón, si yo tengo una herencia que voy a dar y de cuatro hijos le dejo a una sola persona, tendré mis motivos por no haberle dejado a los otros seis. Pero el problema no es ese, el problema es que se argumentaba, que finalmente se demostró que no... Lo cuidó, lo atendió, lo procuró, lo acompañó, lo lloró, estuvo con él en la buena, en la mala, en la triste, y se portó bien con él, y los otros tres estaban de flojo. Pero a ver, los chicos a la final tienen que respetar la última decisión de los padres. Eso está clarísimo. Si tú fueras la hermana, que eres como la única heredera, la heredera universal, y tuvieras más hermanos, ¿qué harías tú en esa posición? Pues yo reparto todo por partes iguales, pero como yo soy retrasada mental y vivo sobre la capa de ozono, eso no lo hace nadie. El problema no es ese, el problema está claro. Si Juan Gabriel dice que el heredero es Iván, está perfecto. Lo que pasa es que en su día se investigaba si había algún tipo de irregularidad en el testamento, que luego se demostró que había sido hecho perfectamente legal. Se estaba investigando simplemente si, oye, si Iván lo trató de manipular para tratar de favorecerse, que finalmente se demostró que, como digo, que Iván no hizo absolutamente nada. Liliana, una pregunta, perdóname, Alejandra. ¿En tu casa, en tu familia, se toca ese tema en una cena? ¿Se ha tocado el tema de la herencia, de qué me toca a mí, qué le toca allá, acá? Mi herencia ya yo la tengo en vida. Si José Luis Rodríguez, el Puma, se llega a ir mañana, Dios no lo quiera, y por segunda vez, porque ya resucitó una. Soy su fan. Yo también, yo también. Pero ya lo que yo iba a tener de él, ya lo tengo. Ni mi hermana Lilibet, ni, bueno, yo no sé, de nuestro lado, del lado morillo, Lilibet y Liliana, y Galilea, su única nieta. No vamos, no vamos a pelear nada, no vamos a caer en esta jugarreta sucia, cochina, fea, para ensuciar años de trabajo y de sacrificio. Nosotros nos vamos a mantener muy bonitas. De verdad, qué bueno. Ya yo tengo lo que me iba a dar, ya lo tengo en vida y lo estoy disfrutando. Yo tengo una duda, es algo banal tal vez. ¿Por qué me da sentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy estoy un poco sentimental, pero ya. Ay, qué lindo. Oye, ¿por qué? Tengo el mejor, mi mamá. Ay, no. Tengo un abrazo, muy lindo. ¿Qué no te hace falta? Tengo lo que tengo para vivir. No necesito nada, que me dejen nada. Tengo, no tengo. Con esta imagen, nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es, siéntase a quien pueda. Pero no te queremos, Liliana. No estás en el testamento seguro. Yo no sé ni siquiera si hay testamento, no, no me interesa. Claro. Si no te interesa. No, no, para mí no va a ser maldito. Ya está todo.